Se han comido a la misma persona Ese, yo creo que es un tema muy delicado que no deberíamos tocar ¿Todo el mundo ha tenido sugar? ¿Creen que nosotros estamos emborrachos? ¿Quién es el que? Buenas, buenas, ella es Nat Y ella es Ale Y nosotras somos Dos peruanas pa'l mundo Viviendo en el país donde los espaguetis no se cortan Y hoy día toca emborracharse No, hoy día toca verdad o shot Esta, nuestro shotito Yo quiero este Ya, pero para calentar la garganta No vamos a hacer ver el pizquito Bueno, no puedes hacer ver lo que estamos tomando igual Es un pizquito Si quieres ser nuestro auspiciador, escríbanos Escribe, espacio disponible Sí, escríbanos en Instagram Ah, espérate ¿Qué cosa? No se olviden que ya viene el video con las misias Hemos hecho un yo nunca con las misias Así que quédense sintonizados El video está bien chévere Yo creo que no debería salir ese video ¿Por qué no? Ay Bueno, salud Este es de Cusco Y este es de Chachapoya Ay, miércoles ¿Has explicado? ¿De qué? ¿En qué consiste el juego? Si quieres explico yo Pero de ahí tú dices No, no explico yo A ver, pero yo consiste en que Nosotros hemos preguntado en Instagram Y en TikTok Y en TikTok Las preguntas incómodas que nos quieren hacer Síganos en Instagram y en TikTok Y ustedes nos han preguntado Si hay cosas que hemos elegido Las preguntas Ay, menos mal que ella sabe explicar muy bien Lo explico yo Pero breve Breve y conciso, por favor ¿En cuántos segundos? Dale, tienen 10 segundos 1 10 Ya, espérate, espérate Ya Verdado Shot ¿En qué consiste? 8 Ustedes Primero hay que explicar qué cosa es el juego No, espérate Ya Verdado Shot ¿En qué consiste? Consiste en que si tú Te preguntan una pregunta Te preguntan una pregunta Y si tú no la quieres responder Tomas Y si no Y si la quieres responder Pues ya no tomas Obviamente Así que si te quieres emborrachar Entonces mejor no respondes a la pregunta Pero si no te quieres emborrachar Pero si quieres responder a la pregunta Y no la tomas Muy bien Vamos El primer Shotcito Salud ¿Pero por qué estamos tomando? No hemos preguntado nada Era no Para iniciar el juego Para calentarse pues Así me vas a llevar a la quiebra hoy A ver La primera pregunta ¿Para mí o para ti? Para ti Yo te la hago a ti Ya La peor vergüenza que has tenido con una borrachera Ay La real vergüenza chicos Fue que atoré un baño O sea No lo atoré Me dio diarrea Y entonces Me dio diarrea ¿En Perú? Sí En Perú Disculpe señora No sé si me estás miedo Qué vergüenza Yo no sé Fue horrible Porque en serio Estaba Estaba muy borracha Entonces Me dio diarrea Y fue un año nuevo Y entonces no No controlé Y qué buen recibimiento de año Mi peor rocha con una diarrea Uy también Fue en Perú ¿Te acuerdas cuando estamos? Pero no era Este el peor rocha con una diarrea Era Era para contar Era la peor vergüenza con una borrachera Ah ya no 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 Eso yo no sé Yo no voy a decir eso Yo lo voy a contar No Si yo tomo No yo Si yo tomo no lo puedes tomar Ya puedes Ya Cállese la boca Siguiente pregunta ¿Alguna vez Han sido infiel? Nunca O vale Estamos diciendo verdad O shot O te No Ahora le tomas el shot Ahora le tomas el shot No voy a contestar Por falsa Hipócrita falsa Arrostos corazones No sé No tienes que probarlo Si no te enseñe Te vas a... No Ahí Ahí Ya ¿Y tú? No Tú Ah la pregunta era para mí Tú sí Te has preguntado Ya nos chocó Esta mierda Ya nos chocó Uy ¿Quién? Puta No sé Qué huevona ¿Has sido infiel? Depende que tienes por fiel Ah huele Ya chupas Solita Te has preguntado Puta madre La cae Es que no sabía ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Mi posición sexual favorita Del sin respeto Del sin distancia Del chocólo Del chiquitín ¿Pondero vamos a tomar? No Ya voy a tomar Ya van a salir cagada Acá Ok A ver Nos han preguntado Si haríamos un trío sexual Sí Ah las dos No sé No sé Yo he dicho que sí Pero así Yo también lo haría Sí Sí Ya está ¿Por qué no? Why not Hay que probar todo en esta vida Ya a ver avatar Cuéntanos ¿Por qué terminaste con tu última pareja? ¿Quieres que cuente la verdad? Cuenta la verdad Si tú ya sabes Yo no sé Sí saben Ellas no saben Pero tú sí sabes Y te hacen la loca No me hago la loca Yo estoy Yo estoy interpretando lo que ellos no saben Bueno fue O sea yo Yo vieja chismosa estoy como ellas Yo no sé ¿Qué te pasó? Ya bueno Fue porque ¿Por qué? Porque se metió otra persona Eso no se hace Ey sí Bueno no No que no se hace que la otra persona se meta Que tú no respetes su obligación Fue así que Están jugando mal Lo siento Bueno Siguiente pregunta por favor Estas preguntas bien incómodas Cuéntanos tu fetiche ¿Cuál es tu fetiche? ¿Qué fetiche tienes? Eso no se puede contar ¿Cómo no? Yo sí lo puedo contar Mi fetiche es Es mi fetiche Creo que es una experiencia Es diferente Una experiencia fetichosa Hashtag experiencia Ya no se dice fetiche Es una experiencia Entonces yo Mi experiencia que quisiera tener Es ¿Qué? Gustos son gustos Uno no va a meter en esa cosa Cada uno con su rol Eso yo creo que es una pregunta Que las dos tenemos que agarrar el vasito Ser sinceras ¿Han besado a un hombre y a una mujer En la misma noche? Salud Madre Salud 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 Pero ¿Sabes qué? No vale ¿Sabes por qué? Porque si tú tomas Estás atleta ¡Qué es de nuestro juego! ¡Pero es nuestro juego! ¡Cuál es tu nuestra regla! Pero ¿Qué? Ya pero tú me has hecho tomar Por locuras Porque yo podía haber dicho solamente sí Y no tomaba No En cambio tú me has hecho tomar Por lo bandida que eres hecho Salud No pero está mal Así yo no juego Porque yo me voy a embrachar así Y así está mal Para brindarte lo que has hecho No porque tú me has hecho tomar Y me has hecho responder Y acá es verdad o yo Ay que intenta Ya te pusiste ya No vale A ver siguiente pregunta ¿Cómo vas a terminar muy mal? ¿Qué opinan de la gente trans? ¿Saldrían con un chico transgénero? Yo sí Normal No tengo que opinar nada De la gente trans O sea Yo saldría Que fluya O sea No me importa Si me gusta Me gusta Si no me gusta No me gusta Hueco es hueco Siempre le he dicho yo A ver Aquí preguntan Qué mañoso soy Sí Oye este video es demasiado No sé Tenemos que poner Más 18 Sí ¿Verdad o yo? Hot Hot Exacto ¿Se han comido A la misma persona? Comido no Si no Comido es cuando Ah cuando es el delicioso Comido no ¿No? No 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 Ah no No lo vamos a Igual No pasó Y nunca volverá a pasar ¿Alguna vez se distanciaron por culpa de alguien? ¿En qué sentido? O sea Si nos hemos distanciado por culpa de la familia No Yo creo que Porque yo mi familia Carajo Pero yo quiero contar Mi familia vive en Roma Entonces yo siempre tengo que viajar Entonces nos distanciamos por culpa de mi familia Yo creo que de repente quizás se referían a que si alguna vez nos hemos peleado por culpa de alguien Del pollo Claro ¿No te acuerdas que yo comía pierna y tú comías pecho y ahora yo como pecho y tú también comes pecho? Sí Ese yo creo que es un tema muy delicado que no deberíamos tocar Y no deberías reír Porque esa es traición Lo siento No, no me parece igual ¿Es verdad que han hecho una encerrona brutal en su casa? Todo por comer a un flaco ¿Cómo lo supo? ¿Lo contaste? ¿Hay quien le contaste? Yo no conté nada Bueno, yo Voy a tomar Yo no voy Yo no voy a tomar Voy a contar Toma, toma, toma No saques a Ya Al baño si no A buitrear La próxima pregunta que no nos hagan mucho ¿Cómo chucha? Bueno, porque siempre cuando hablas Hablas así cagada Pero eso no pasa Los que recién nos conocen Para los que recién nos conocen Váyanse a verse todos los videos de TikTok Ella habla así Aunque no esté borracha Siempre habla así Y el alcohol bueno No, no digas del alcohol Porque tú hablas así siempre Ya, bueno ¿Tienes sugar? No ¿Tú tienes sugar? No No, no tengo No tengo, no tengo Ya está, cuéntanos de tu sugar No, no tengo Sí tienes No, no tengo ¿Y qué te pagó? ¿Qué? Ese día que salimos Que te pagó Te puse la botella En el restaurante En la cena ¿Qué hablas? No, estoy diciendo estas cosas Solamente para que se sigan aquí ¿No vas a contar? ¿Qué hablas? No, no es verdad Es calupnia 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 No es verdad Es calupnia Es calupnia ¿Qué? ¿No vas a decir? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, no es verdad Bueno, sí O sea No No, o sea Ahorita no tengo Solo que antes Estuve con un chico mayor 17 años que yo Sí Sí Pero no era mi sugar Porque o sea Lo dijo Pero lo dijo No era mi sugar Porque ¿Qué era tu sugar? No, porque sugar Quiere decir Que tú Estás por interés Creo, ¿no? Te pechea ¿Te pechaba o no te pechaba? Sí me pecheaba Pero no estaba por interés ¿Tú pagabas algo? No Yo me dijería tu sugar No estabas Tu sugar No mientas Pero no Porque yo no estaba Oye, ahora que lo pienso Yo también tenía sugar ¿Todo el mundo has tenido sugar? Ah, ahí estaba Pachata, ¿ves? ¿Quién era tu sugar? ¿Quién era? No se puede decir ¿Quién era? ¿No era tan mayor? Pues No, pero me pechaba ¿Sugar vale también Si es que te pechean Aunque no sea tan mayor? Yo creo que sí, ¿no? Que no me te peen la boca Los besos que quieran dar Los besos que quieran dar Los besos que quieran dar No me te peen la boca ¿Ustedes creen que nosotros Estamos muy borrachos? ¿Quién es así? No, 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 no ¿Por qué todo lo que te asiste? Ah, sí Esta bebona Esta bebona No tiene nada que ver Con verdad Pero esta bebona Cada vez Que está borracha Cada vez Así, cada vez Tiene que poner la canción La Valentina La del grupo 5 La del grupo 5 Con Eva y On Siempre la pone Y en vivo Bújale, man, spotify Siempre Esas canciones Son las que te meten Ahí en la discoteca En las 4 de la mañana 5 Y si no te la metes Cuando estás regresando De tu casa Le dices al taxista Que te la metan Que te la metan ¡Oh! Eso chingate Eso Eso no me lo esperaba De ti, Natalie Mi pregunta ¿Alguna vez Natalie Has mandado packs? ¿Quién no ha mandado packs? A ver aquí Qué enlante La primera piedra Qué fácil Qué fácil O sea, es como decir Yo nunca me he emborrachado Pero has hecho ver Tu carita Ay, no me acuerdo Eso no se ha Si mandan packs De acá Aca De acá Aca No Y sobre todo Si tienes tatuajes Nunca van a ver Un tatuaje mío Así En un box Nunca Nunca me he mandado Un meaver No soy tan estúpida ¿A qué le voy a mandar Mi brazo? Así Uy, mira qué rico Mi brazo Pero el problema Mi problema Es que yo tengo Una marca De niños No lo digas Pero si ya me lo han visto Yo ¿Quién te lo han visto? Todos ¿Dónde? En el sentido De que Cuando estoy con bikini Se ve Ah Se ve Visible Es visible Pero Bueno Es lo único De ahí Yo no tengo tatuajes Pensando en la pensadora No me eches tatuaje Bueno Una pregunta más Que nos preguntaron Fue ¿Qué piensan Del ex De la otra? O sea Cada una ¿Tú qué piensas De mi ex Y yo qué pienso De tu ex? De La última relación Me imagino Lo único que te puedo decir Es que Si terminó Fue por algo Yo no voy a comentar Lo que acabas de decir Ya pues Te toca ¿Qué piensas De mi ex? ¿De tu ex? Que Era chévere Pero Que no era para ti Ok Yo creo De repente ¿Qué piensas? ¿Qué piensas De tus haters? Me encantan mis haters ¿Te encantan? Sí ¿Por qué? Porque no tienen nada más Que hacer que verme a mí O sea Todo su tiempo Para mí Bueno Para nosotros Ya Ya Pero ¿Qué tipo de haters? Ni uno te molesta O sea No te molesta Algo con lo que se jueguen No te importa igual No Me jode Que se jueguen Con el físico Pero no por mí Ni por ella Porque somos grandecitas Y yo Vete a la verga O sea Si no te gusta Somos mamacitas Ricas y apretaditas Sí O sea La cosa es que Gente de TikTok Que son también Hay gente Más chubolitos ¿Ves? Leen los comentarios Que Mira el físico que tienes Que Ay En Perú Te le escuchas En la delincuencia Llegó hasta Italia Calla con chatumala En la delincuencia Que te robaron a ti Tu cerebro Para escribir algo así Bueno Que chibolitas De repente ¿No? Que un adolescente Todavía no Está un poquito insegura De todo De su carácter Es un físico Entonces le dice Puta está mal Entonces yo Claro Porque lo que tú dices Es que O sea Hay niñas Que pueden ver Sí Alucina que cuando uno Es adolescente Como que le jode más A mí me jodían mucho Con mis piernas Porque mis piernas Son largas Y en Perú Era muy raro eso Aquí Soy Uff mamacita ¿Ya ves? Ahora no te jodes Si te dicen algo así No Aquí me halagan Por tener piernas largas Pero en Perú Me jodían Porque todas eran Más bajitas que yo Y las piernas Más chiquitas Oye Yo no te puedo preguntar nada ¿Por qué? Porque ya no hay pisco Ya se acabó ¿Ya no tienes? ¿Y si abrimos otro? No tengo otro Aquí si quieren Especiarnos las marcas Por favor Y enviarnos pisco Para jugar La próxima vez Porque ya se nos acabó Puede ser segunda parte Ya se nos acabó el pisco Bueno Llegamos al final del video Y ya sé que vas a cortar No vas a seguir viendo Así que ya no te decimos nada Así que chau Vete a la verga ¡Suscríbete al canal!